¿Quién lo hace mejor? Entonces, Héctor, en el último censo que se realizó en Puerto Rico, hace 10 años, se incluyó una pregunta sobre la raza. El 80.4% de los puertorriqueños contestó en aquel momento, en aquel entonces, que eran blancos. El 80.4%, entonces, ahora, Héctor, hay que volver a llenar el censo, y la pregunta vuelve a surgir. ¿Ok? ¿Usted es negro? ¿Usted es blanco? ¿Usted es chino? ¿Usted es... ¿Es mulato? ¿Es mulato? Sí. Entonces, en la primera página del documento del censo, Héctor, la pregunta número 9. Ajá. ¿Ok? Deja, 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 mira, vamos al periódico, el nuevo día, búscame la página 4 y la 5. Vamos a ver, vamos a ver. Página 4 y 5. Sí, ahí, a ver, ahí está. Mira, 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 míralo ahí, este, la pregunta número 9, vamos a la pregunta número 9. Héctor, da una decena de opciones para contestar de qué raza. Es la persona. Es la persona. Sí, ahí hay un, el título, el título, el título, el título ahí lo que dice, no, yo no soy negro, dice ahí una pregunta, ese es el título. Y es lo que usted apunta. Describir el color de la piel es un dilema para los boricolos, lo que usted acaba de decir ahora. Eso, eso, eso es así, tú sabes, entonces, este, los puertorriqueños, Héctor, tenemos que escoger. Sí. ¿Ok? En torno a esa situación. Esa situación. Entonces, Héctor, ahora hay un montón de famosos, hay un montón de famosos que, 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 que no saben ni qué contestar. Mira, ante esta situación, el jefe de la oficina del censo local, don, don Fabián, Fabián Sánchez. Sí. Aseguró que los ciudadanos tienen la libertad de contestar la pregunta como quieran bajo el encasillado de otros. Ah, de otros. Sí. Entonces, siendo así las cosas, Héctor, pueden escribir descripciones como la siguiente. Ajá. Una persona puede decir, bueno, yo soy, este, digamos, color café con leche. Café con leche, claro. Color chavito. Ajá, chavito. Trigueño. Ajá. Jabao. Sí. Negro. Ajá. Este, este... Puedes decir también Apple Blossom. Apple Blossom. ¡Yeah! ¡Ay, coño! Sí, porque Chango Blossom no lo van a decir. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira que está ahí los, 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 los de, los de Noticentro de Amanecer, son unos bandidos estos muchachos. Ay, padre. Mira, Héctor. Héctor, pues, este, de hecho, señores, la fecha límite, pueblo de Puerto Rico, para entregar ese censo es el primero de abril. Ajá. Héctor, este, yo, 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 yo me imagino, ¿sabes? Yo llené, yo llené en el mío, lo mandé ya hace rato. Sí, sí, pero, 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 pero en súper exclusivo, Héctor, queremos ayudar a los artistas. Ok. A llenar su censo y, y vamos a empezar, mire. Ok. Señores, Héctor Marcano. A ver. Héctor, Héctor Marcano. Sí. ¿Qué tú crees que Héctor Marcano contestaría? Ahí, en la, en el color de la raza. Bueno, él, 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 él diría que es alemán. Puro alemán. ¿Cómo que alemán? No, 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 no. Raza aria. No, 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 pero como que, espérate, espérate, ¿cómo que alemán? Él tiene que poner, no, no, mira, él tiene, es, estamos hablando del, color, estamos hablando del color, ¿qué color puede poner Héctor Marcano? Bueno, el color que pondría él es el que él tiene, es un color así, este, más o menos, eh, mulatoide, eh, café, café, café con leche subido. Mulatoide, mulatoide. Mulatoide, lo que pasa es que, lo que pasa es que él pone, él pone que es alemán, de origen alemán. Mira, mira, déjame Marcano. Oye, el Seijo lo está diciendo, no yo. Espérate, Seijo, espérate, Seijo, cálmate. Mira, mira, señores, señores, miren, miren ese pelito de Marcano, miren, 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 fíjate que esa camisita, esa, él siempre se pone esta, esta camisita, mira, la de to blanca, y la camisa amarilla. Sí, la camisita de pollo, de pollo. Oye, exacto, ¿para qué? Para que le reflejen la cara, más colorcito. Claro, más colorcito. Y el pelo. Héctor. Qué cosa más triste. Bueno, yo lo sé, Marcano, que es triste, lo sé que es triste. Héctor. Y eso después, después, el pelo lo tiene así después de 20 papazos y de 15 blowers. Sí, sí. Héctor, Magaly, Magaly Feble. Ah. ¿Qué tú crees? En el color de la raza, ¿qué puede contestar? Bueno, ella va a decir que ella es helvética. ¿El qué? Helvética es ella. ¿Y qué es eso, helvética? Bueno, que es suiza, que nació en Suiza, porque así ella se cree que es rubia con ojos verdes, así se ve ella por dentro. Así se ve ella por dentro. Sí, sí. Pero Héctor, entonces, y Víctor Santo, Víctor Santo. Ah, no, Víctor Santo es francés, es francés. Eso es lo que piensa él, que se parece a la indilón, más o menos. Ay, ay, ay. Así que, señoras y señores, vamos a ver qué sucede con toda esta situación del censo. Todos van a decir lo mismo, Comay, no van a decir nunca que son mulatones, ni van a decir que son indios, ni que son prietos. Van a decir que son blancos, que son rusos, que son descendientes, que el papá quizás era austriaco, que el tío, el abuelo, fue amigo del que hundió el Titanic, porque son así. También. Sí. Váyate.